Niño Niño, qué dulce espera El dulce sueño de tu verdad Niño, pequeño hechizo Dulce ilusión de mi esperar Niño, ternura eterna Suave murmullo, brisa sin par Porque eres mi nieto, porque eres mi vida El tiempo de samba te quiero nombrar Emanuel el ángel que ronda la casa Que da la alegría y trae la paz Emanuel el ángel que ronda la casa Que da la alegría y trae la paz Niño, pequeño río De las entrañas de mi soñar Niño, pequeño niño Un pedacito tan celestial Niño, eres mi nieto Lo más hermoso de tu mamá Niño, mi dulce niño Bendito sea por siempre jamás Porque eres mi nieto, porque eres mi vida El tiempo de samba te quiero nombrar Emanuel el ángel que ronda la casa Que da la alegría y trae la paz Emanuel el ángel que ronda la casa Que da la alegría y trae la paz 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 Que da la alegría y trae la paz